La leche materna La leche materna produce nutrientes, vitaminas, minerales, todo esto que ellos requieren de manera natural Se llama Miguel Elías Calvate González En el momento que me entero que estoy embarazada comienzo a buscar a las mujeres de parto humanizado Y logré ver que aquí en el materno infantil estaba activada la sala de parto humanizado, que emoción También fue importante para mí porque aprendía no solamente los ejercicios de respiración y para hablar a luz Sino la alimentación que tenía que llevar Una alimentación balanceada, entre frutas, vegetales, qué carnes podía ingerir, cómo me podía tomar las vitaminas Trabajo con todo el equipo, pediatría y neonatología, que son los que me apoyan Esas tres especialidades me apoyan en el proceso de lo que es la lactancia materna La idea es que todos manejen lo que es la lactancia materna Y no solamente los médicos, estamos dando capacitaciones también a la parte administrativa A los de seguridad, a los de mantenimiento, enfermería Todos deben manejar lo que es lactancia materna, porque es un todo Es indispensable para mí y que la madre pueda compartir más ratos con su hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!